El presidente Varela llamará al órgano legislativo a sesiones extraordinarias para la tercera semana de noviembre. El llamado del Ejecutivo se da a propósito de la ratificación de los tres magistrados en la Corte Suprema de Justicia y para la discusión del proyecto de ley que busca penalizar la evasión fiscal. Va a haber extraordinarias puntualmente, se va a ver el tema de los magistrados, ratificaciones en la directiva del Banco Nacional, ratificaciones en la directiva de la Caja de Ahorros, de la Caja de Seguro Social, y también se va a ver la ley que penaliza la evasión fiscal, que llegó hasta primer debate. O sea que sí va a haber sesiones extraordinarias con bastante contenido. El mandatario también se refirió al presupuesto general del Estado para el 2019, indicando que ve como positiva su aprobación. El espacio fiscal que se creó de 312 millones de dólares es un espacio que en los próximos 30 días se va a convertir en obras que se van a reactivar con mucha fuerza, como los anillos hidráulicos este, norte, plantas potabilizadoras de Gamboa, plantas potabilizadoras de Howard, escuelas nuevas en Panamá Norte, escuelas nuevas en otras áreas. Sobre la reciente licitación de Odebrecht y FCC para la construcción del proyecto del ramal ferroviario, que conectará el aeropuerto de Tucumán con la línea 2 del metro, no dio mayores detalles. Fue el resultado de una comisión evaluadora independiente que la adjudicó ese proyecto, y yo siento que es la comisión y la secretaria del metro la que toca entonces explicar el proceso que se lleva adelante. Las declaraciones se dieron en el homenaje a los próceres de la patria en el cementerio Amador. Félix Antonio Chávez, Econios. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.